Capítulo 58 de la historia verdadera de la conquista de la nueva España de Bernal Díaz del Castillo. Cómo acordamos de irnos huyendo de la gran ciudad de México y de lo que sobre ellos se hizo. Como veíamos que cada día menguaban nuestras fuerzas y las de los mexicanos crecían y veíamos muchos de los nuestros muertos y todos los más heridos y que aunque peleábamos muy como varones no podíamos hacer retirar ni que se apartasen los muchos escuadrones que de día y de noche nos daban guerra y la pólvora apocada y la comida y agua por consiguiente y el gran Montezuma muerto las paces y treguas que les enviamos a demandar no las querían aceptar. En fin veíamos nuestras muertes a los ojos y las puentes que estaban alzadas y fue acordado por Cortés y por todos nuestros capitanes y soldados que de noche nos fuésemos cuando viésemos que los escuadrones guerreros estaban más descuidados y para más descuidarles aquella tarde les enviamos a decir con un papa de los que estaban presos que era muy principal entre ellos y con otros prisioneros que nos dejen ir en paz de ahí a ocho días y que les daríamos todo el oro y esto por descuidarlos y salirnos aquella noche. Y además de esto estaba con nosotros un soldado que se decía botello al parecer muy hombre de bien y latino y había estado en Roma y decían que era nigromántico otros decían que tenía familiar algunos le llamaban astrólogo y este botello había dicho cuatro días había que hallaba por sus suertes o astrologías que si aquella noche no salíamos de México que si más aguardábamos que ninguno saldría con la vida y aún había dicho otras veces que Cortés había de tener muchos trabajos había de ser desposeído de su ser y honra y que después había de volver a ser gran señor e ilustre de muchas rentas y decía otras muchas cosas. Dejemos a botello que después tornaré a hablar en él y diré cómo se dio luego orden que se hiciese de maderos y tablas muy recias una puente que llevásemos para poner en las puentes que tenían quebradas y para ponerlas y llevarlas y guardar el paso hasta que pasase todo el fardaje y el ejército señalaron 400 indios tlaxcaltecas y 150 soldados. Para llevar la artillería señalaron asimismo 200 indios de Tlaxcala y 50 soldados y para que fuesen en la delantera peleando señalaron a Gonzalo de Sandoval y a Diego de Ordaz y a Francisco de Saucedo y a Francisco de Lugo y una capitanía de 100 soldados mancebos sueltos para que fuesen entre medias y acudiesen a la parte que más conviniese pelear. Señalaron al mismo Cortés y Alonso de Ávila y Cristóbal de Oliz y a otros capitanes que fuesen en medio. En la retaguardia a Pedro de Alvarado y a Juan Velázquez de León y entremetidos en medio de los capitanes y soldados de Narváez y para que llevasen a cargo los pisoneros y a doña Marina y doña Luisa señalaron 300 tlaxcaltecas y 30 soldados. Pues hecho este concierto ya era noche para sacar el oro y llevarlo o repartirlo. Mandó Cortés a su camarero que se decía Cristóbal de Guzmán y a otros soldados sus criados que todo el oro y joyas y plata lo sacasen con muchos indios de Tlaxcala que para ello les dio. Y lo pusieron en la sala y dijo a los oficiales del rey que se decían Alonso de Ávila y Gonzalo Mejía que pusiesen en cobro en el oro de su majestad. Y les dio siete caballos heridos y cojos y una yegua y muchos amigos tlaxcaltecas que fueron más de 80 y cargaron de ella a bulto lo que más pudieron llevar. Que estaban hechas barras muy anchas como otras veces he dicho en el capítulo que de ello habla y que daba mucho oro en la sala y hecho montones. Entonces Cortés llamó a su secretario y otros escribanos del rey y dijo dadme por testimonio que no puedo más hacer sobre este oro. Aquí teníamos en esta posento y sala sobre 700 mil pesos de oro y como habéis visto no se puede pesar ni poner más en cobro. Los soldados que quisiesen sacar de ello desde aquí se lo doy. ¿Cómo ha de quedar perdido entre estos perros? Y desde que aquí lo oyeron muchos soldados de los de Narváez y algunos de los nuestros cargaron de ello. Yo digo que no tuve codicia sino procurar de salvar la vida. Mas no deje de apañar de unas cazuelas de ahí estaban unos cuatro chalchihuis que son piedras entre los indios muy apreciadas que de presto me eché en los pechos entre las armas que me fueron después buenas para curar mis heridas y comer el valor de ellas. Pues de que supimos el concierto que Cortés había hecho de la manera que habíamos de salir e ir aquella noche a las puentes y como hacía algo oscuro y hacía niebla y llovinaba antes de medianoche se comenzó a traer la puente y caminar el fardaje y los caballos y la yegua y los tlaxcaltecas cargados con el oro. Y de presto se puso la puente y pasó Cortés y los demás que consigo traía primero y muchos de a caballo. Y estando en esto suenan las voces y cornetas y gritas y silbas de los mexicanos y decían en su lengua a los de Tlatelulco salid presto con vuestras canoas que se van los teules y atajadlos que no quede ninguno a vida. Y cuando no me cato vimos tantos escuadrones de guerreros sobre nosotros y toda la laguna cuajada de canoas que no nos podíamos valer y muchos de nuestros soldados ya habían pasado. Y estando de esta manera cargan tanta multitud de mexicanos a quitar la puente y a herir y matar en los nuestros que no se daban a manos. Y como la desdicha es mala en tales tiempos ocurre un mal sobre otro. Como llovía resbalaron dos caballos y can en el agua y como aquello vimos yo y otros de los de Cortés nos pusimos en salvo de esa parte de la puente y cargaron tanto guerrero que por bien que peleábamos no se pudo más aprovechar de la puente. De manera que en aquel paso y abertura del agua de presto se hinchó de caballos muertos y de indios e indias y naborías y fardajes y petacas. Y temiendo no nos acabasen de matar tiramos por nuestra cazada adelante y hallamos muchos escuadrones que estaban aguardándonos con lanzas grandes y nos decían palabras vituperiosas y entre ellas decían o cuilones y aún vivos quedáis y a estocadas y cuchilladas que les dábamos pasamos aunque hirieron allí así de los que íbamos pues quizá había algún concierto como lo habíamos concertado maldito aquel porque Cortés y los capitanes y soldados que pasaron primero a caballo por salvarse y llegar a tierra firme y asegurar sus vidas aguijaron por la calzada adelante y no la erraron. También salieron en salvo los caballos con el oro y los telascaltecas y digo que si aguardáramos así los de a caballo como los soldados unos a otros en los puentes todos feneciéramos que no quedara ninguna vida. Y la causa es esta porque yendo por la calzada ya que arremetíamos a los escuadrones mexicanos de la una parte es agua y de la otra parte azoteas y la laguna llena de canoas no podíamos hacer cosa ninguna pues escopetas y ballestas todas quedaban en la puente y siendo de noche que podíamos hacer sino lo que hacíamos que era arremeter y dar algunas cuchilladas a los que nos venían a echar mano y andar y pasar adelante hasta salir de las calzadas. Y si fuera muy de día peor fuera y aún los que escapamos fue nuestro señor servido de ello y para quien no vio aquella noche la multitud de guerreros que sobre nosotros estaban y las canoas que ellos andaban a arrebatar nuestros soldados es cosa de espanto. Ya que íbamos por nuestra calzada adelante cabe el pueblo de Tacuba a donde ya estaba Cortés con todos los capitanes Gonzalo de Sandoval y Cristóbal de Oliz y otros de a caballo de los que pasaron delante decían a voces señor capitán aguárdenos que dicen que vamos huyendo y los dejamos morir en las puentes tomémoslos a manparar si algunos han quedado y no salen ni vienen ninguno. Y la respuesta de Cortés fue que los que habíamos salido era milagro y luego volvió con los de a caballo y soldados que no estaban heridos y no anduvieron mucho trecho porque luego vino Pedro de Alvarado bien herido a pie con una lanza en la mano porque la yegua la sana ya se la había muerto y traía consigo cuatro soldados tan heridos como él y ocho trascaltecas todos corriendo sangre de muchas heridas. Y entre tanto que fue Cortés por la calzada con los demás capitanes y reparamos en los indios de Tacuba. Ya habían venido de México muchos escuadrones dando voces a dar mandado a Tacuba y otro pueblo que se dice escapuzalco por manera que comenzaron a tirar vara y piedra y flecha y con sus lanzas grandes y nosotros hacíamos algunas arremetidas en que nos defendíamos y ofendíamos. Volvamos a Pedro de Alvarado que como Cortés y los demás capitanes le encontraron de aquella manera y vieron que no venían más soldados se le saltaron las lágrimas de los ojos y dijo Pedro de Alvarado que Juan Velázquez de León quedó muerto con otros muchos caballeros así de los nuestros como de los de Narváez que fueron más de 80 en la puente y que él y los cuatro soldados que consigo traía que después que les mataron los caballos pasaron la puente con mucho peligro sobre muertos y caballos y petacas que estaban aquel paso de la puente cuajado de ellos y dijo más el que todas las puentes y calzadas estaban llenas de guerreros y en la triste puente que dijeron después que fue el salto de Alvarado digo que aquel tiempo ningún soldado se paraba a verlo si saltaba poco o mucho porque harto teníamos que salvar nuestras vidas porque estábamos en gran peligro de muerte según la multitud de mexicanos que sobre nosotros cargaban y todo lo que en aquel caso dice Gómara es burla porque ya que quisiera saltar y sustentarse en la lanza estaba el agua muy honda y no podía llegar al suelo con ella y además de esto la puente y abertura muy ancha y alta que no la podría salvar por más suelto que era ni sobre lanza ni de otra manera y bien se puede ver ahora qué tan alta iba el agua en aquel tiempo y qué tan altas son las paredes donde estaban las vigas de la puente y qué tan ancha era la abertura y nunca oí decir que ese salto de Alvarado hasta después de ganado a México que fue en unos libelos que puso un Gonzalo de Ocampo que por ser algo feos aquí no declaro y entre ellos dice y de acordarse te debía del salto que diste de la puente y no declaro más en esta tecla pasemos adelante y diré cómo estando en Tacuba se habían juntado muchos guerreros mexicanos de todos aquellos pueblos y nos mataron allí tres soldados acordamos lo más presto que pudiésemos salir de aquel pueblo y con cinco indios tlaxcaltecas que atinaban el camino de Tlaxcala sin ir por el camino nos guiaban con mucho concierto hasta que llegábamos a unas caserías que en un cerro estaban y allí junto con un cu su adoratorio como fortaleza a donde reparamos quiero tornar a decir que seguidos que íbamos de los mexicanos y de las flechas y varas y pedradas que con sus ondas nos tiraban y cómo nos cercaban dando siempre nosotros es cosa de espantar y como lo he dicho muchas veces y estoy harto de decirlo los lectores no lo tengan por cosa de prolijidad por causa que cada vez o cada rato que nos apretaban y herían y daban recia guerra por fuerza tengo de tomar a decir de los escuadrones que nos seguían y mataban muchos de nosotros dejémoslo ya de traer tanto a la memoria y digamos cómo nos defendíamos en aquel cu y fortaleza nos albergábamos y se curaron los heridos y con muchas lumbres que hicimos pues de comer ni por pensamiento y en aquel cu y adoratorio después de ganada la gran ciudad de méxico hicimos una iglesia que se dice nuestra señora de los remedios muy devota y van ahora allí en romería y a tener novenas muchos vecinos y señoras de méxico dejemos esto y volvamos a decir qué lástima era deber curar y apretar con algunos paños de mantas nuestras heridas y cómo se habían resfriado y estaban hinchadas dolían pues más de llorar fue los caballeros y esforzados soldados que faltaban que es de juan velasque de león francisco de saucedo y francisco de morla y un lares el buen jinete y otros muchos de los nuestros de cortés para qué cuento yo estos pocos porque para escribir los nombres de los muchos que de nosotros faltaban es no acabar tan presto pues de los de narváez todos los más en las puentes que quedaron cargados de oro digamos ahora el astrólogo botello no le aprovechó su astrología que también allí murió con su caballo pasemos adelante y diré cómo se hallaron en una petaca de este botello después que estuvimos a salvo unos papeles como libro con cifras y rayas y apuntamientos y señales que decían en ellas si me de morir aquí en esta triste guerra en poder de estos perros indios y decían otras rayas y cifras más adelante no morirás y tornaba a decir en otras cifras y rayas y apuntamientos si morirás y respondía otra raya no morirás y decía en otra parte si matarán y de esta manera tenía otra como cifras y a manera de suertes que hablaban unas letras contra otras en aquellos papeles que eran como libro chico y también salió en la petaca una natura como de hombre de obra de un geme hecha de valdrés ni más ni menos al parecer de natura de hombre y tenía dentro como una borra de lana de tundidor tornemos a decir cómo quedaron en las puentes muertos así los hijos e hijas de montezuma como los prisioneros que traíamos y el cacamatzin señor de tezcuco y otros reyes de provincias dejemos ya de contar tantos trabajos y digamos cómo estábamos pensando en lo que por delante teníamos y era que todos estábamos heridos y no escaparon sino 23 caballos por los tiros y artillería y pólvora no sacamos ninguna las ballestas fueron pocas y esas se remediaron luego las cuerdas e hicimos a eta pues lo peor de todo era que no sabíamos la voluntad que podíamos hallar en nuestros amigos los de tlaxcala de más de esto aquella noche siempre cercados de mexicanos y gritas y varas y flechas con ondas sobre nosotros acordamos de salirnos de allí a medianoche y con los guías tlaxcaltecas nuestros guías por delante con muy buen concierto caminar los heridos en medio y los cojos con bordones y algunos que no podían andar y estaban muy malos a ancas de caballos de los que iban cojo de los que iban cojos que no eran para batallar y los de a caballo que no estaban heridos delante y a un lado y a otros repartidos y de esta manera todos nosotros los que más sanos estábamos haciendo rostro y cara de los mexicanos y los tlaxcaltecas heridos dentro del cuerpo de nuestro escuadrón y los demás que estaban sanos hacían cara juntamente con nosotros porque los mexicanos nos iban siempre picando con grandes voces y gritos y silbos y decían allá iréis donde no quede ninguno de vosotros a vida y no entendíamos a qué fin lo decían según adelante verán pues olvidado me he de escribir el contento que recibimos de ver viva a nuestra doña marina y a doña luisa la hija de xico tanga que las escaparon en las puentes unos tlaxcaltecas y también una mujer que se decía maría de estrada que no teníamos otra mujer de castilla en méxico sino aquella y los que las escaparon y salieron primero de las puentes fueron unos hijos de xico tenga hermanos de la doña de luisa y quedaron muertas las más de nuestras naborías que nos habían dado entre la escala y en la misma ciudad de méxico y volvamos a decir cómo llegamos aquel día unas estancias y caserías de un pueblo grande que se dice igual titán el cual pueblo después de ganado en méxico fue de alonso de ávila y aunque nos daban grite y voces y tiraban piedras y vara y flecha todo lo soportábamos y desde allí fuimos por unas caserías y poblezuelos y siempre los mexicanos siguiéndonos y como se juntaban muchos procuraban de matarnos y nos comenzaban a acercar y tiraban tantas piedras con ondas y varas y flechas y con sus montantes que mataron a dos de nuestros soldados en un paso malo y también mataron un caballo e hirieron muchos de los nuestros y también nosotros a estocadas y cuchilladas matamos a algunos de ellos y los de a caballo lo mismo y así dormimos en aquellas casas y comimos el caballo que mataron y otro día muy de mañana comenzamos a caminar con el concierto que de antes íbamos y aún mejor y siempre de la mitad de los de a caballo adelante y poco más de una legua de allí en un llano ya que creíamos ir en salvo vuelven nuestros corredores del campo que iban descubriendo y dicen que están los campos llenos de guerreros mexicanos aguardándonos y cuando lo oímos bien que teníamos temor pero no para desmayar ni dejar de encontrarnos con ellos y pelear hasta morir y allí reparamos un poco y se dio orden cómo se había de entrar y salir los de a caballo a media rienda y que no se parasen a lancear sino las lanzas por los rostros hasta romper sus escuadrones y que todos los soldados las estocadas que diésemos que le pasásemos las entrañas y que hiciésemos de manera que vengásemos muy bien nuestras muertes y heridas por manera que si dios fuese de servicio escapásemos con las vidas y después de encomendarnos a dios y a santa maría muy de corazón e invocando el nombre del señor santiago desde que vimos que nos comenzaban a acercar de cinco en cinco de a caballo rompieron por ellos y todos nosotros juntamente o qué cosa era ver esta tan temerosa y rompida batalla cómo andábamos tan revueltos con ellos pie con pie y qué cuchilladas y estocadas les dábamos y con qué furia los perros peleaban y qué herir y matar hacían en nosotros con sus lanzas y macanas y espadas en dos manos y los de a caballo cómo era el campo llano y cómo balanceaban a su placer entrando y saliendo y aunque estaban heridos ellos y sus caballos no dejaban de batallar muy como varones esforzados pues todos nosotros los que no teníamos caballos parece ser que a todos se nos ponían doblado esfuerzo que aunque estábamos heridos y de refresco teníamos otras heridas no curábamos de apretarlas por no nos parar a ello que no sabía lugar sino con grandes ánimos apechugábamos con ellos a darles destocadas pues quiero decir como cortés y cristóbal de oliv y gonzalo de sandoval y gonzalo domínguez y un juan salamanca cuáles andaban una parte y otra y aunque bien heridos rompiendo escuadrones y las palabras que cortés decía a los que andábamos envueltos con ellos que la estocada o cuchillada que diésemos fuesen señores señalados porque todos traían grandes penachos de oro y ricas armas y divisas pues ver cómo nos esforzaba el valiente y animoso sandoval y decía ea señores que hoy es el día que hemos de vencer tened esperanza en dios que saldremos de aquí vivos para algún buen fin y tornaré a decir los muchos de nuestros soldados que nos mataban irían y dejemos esto y volvamos a cortés y cristóbal de oliv y sandoval y gonzalo domínguez y otros de a caballo que aquí no nombro y juan de salamanca y todos los soldados poníamos grande ánimo a cortés para pelear y esto nuestro señor jesucristo y nuestra señora la virgen santa maría nos lo ponían en corazón y señor santiago que ciertamente nos ayudaba y quiso dios que llegó cortés con los capitanes ya por mí memorados que andaban en su compañía en parte donde andaba con su grande escuadrón el capitán general de los mexicanos con su bandera tendida con ricas armas de oro y grandes penachos de argentería y desde que le vio cortés con otros muchos mexicanos que eran principales que todos traían grandes penachos dijo a gonzalo de sandoval y a cristóbal de oliv y a gonzalo domínguez y a todos los capitanes ea señores rompamos por ellos y no quede ninguno de ellos en herida y encomendándose a dios arremetió cortés y cristóbal de oliv y sandoval y alonso de ávila y otros caballeros y cortés dio un encuentro con el caballo al capitán mexicano que le hizo abatir su bandera y los demás nuestros capitanes acabaron de romper el escuadrón que eran muchos indios y quien siguió al capitán que traía la bandera que aún no había caído del encuentro que cortés le dio fue juan de salamanca ya por mí nombrado que andaba con cortés con una buena yegua overa que le dio una lanzada y le quitó el rico penacho que traía y se lo dio luego a cortés diciendo que pues él lo encontró primero y le hizo abater la bandera y le hizo perder el brío del pelear de sus gentes que aquel penacho era suyo más desde a obra de tres años su majestad se lo dio por armas de salamanca y lo tienen sus descendientes en sus reposteros volvamos a nuestra batalla que nuestro señor dios fue servido que muerto aquel capitán que traía la bandera mexicana y otros muchos que allí murieron aflojó su batallar y todos los de a caballo siguiéndolos y ni teníamos hambres ni sed sino que parecía que no habíamos sabido ni pasado ningún mal ni trabajo seguimos la victoria matando e hiriendo pues nuestros amigos los de tlaxcala estaban hechos unos leones y con sus espadas y montantes y otras armas que allí apañaron hacían lo muy bien y esforzadamente ya vuelto los de a caballo de seguir la victoria todos dimos muchas gracias a dios que escapamos de tan gran multitud de gente porque no se había visto ni hallado en todas las indias en batalla que se haya dado tan gran número de guerreros juntos porque allí estaba la flor de méxico y de tezcuco y todos los pueblos que están alrededor de la laguna y otros muchos sus comarcanos y los de otumba y tezcuco y salto can ya con pensamiento de aquella vez no quedara roso ni belloso de nosotros pues qué armas tan ricas que traían con tanto oro y penachos y divisas y todos los más capitanes y personas principales allí junto donde fue esta reñida y nombrada batalla para en estas partes así se puede decir pues dios nos escapó con las vidas y en un pueblo que se dice otumba tienen muy bien pintada esta batalla y en retratos entallada los mexicanos y telas caltecas entre otras muchas batallas que con los mexicanos hubimos hasta que ganamos a méxico y tengan atención los curiosos lectores que esto leyeran que quiero traer aquí a la memoria que cuando entramos al socorro de pedro de alvarado en méxico fuimos por todo sobre más de tres mil por más de mil trescientos soldados con los de a caballo que fueron 97 y 80 ballesteros y otros tantos escopeteros y más de dos mil tres caltecas y metimos mucha artillería y fue nuestra entrada en méxico día de señor san juan de junio de mil quinientos veinte años fue nuestra salida huyendo a 10 del mes de julio del dicho año y fue esta nombrada batalla de otumba a 14 del mes de julio digamos ahora ya que escapamos de todos los trances por mí atrás dicho quiero dar otra cuenta que tanto nos mataron así en méxico como en puentes y calzadas como en todos los encuentros y en esta de otumba y los que mataron por los caminos digo que en obra de cinco días fueron muertos y sacrificados sobre 860 soldados con 72 que mataron en un pueblo que se dice tustepeque y a cinco mujeres de castilla y estos que mataron en tustepeque eran de los de narváez y mataron sobre mil y doscientos talascaltecas también quiero decir como en aquella sazón mataron a un juan de alcántara de viejo con otros tres vecinos de la villa rica que venían por las partes del oro que les cabía de lo cual tengo hecha relación en el capítulo del que de lo que ello se trata por manera que también perdieron las vidas y aún el oro y si miramos en ello todos comúnmente hubimos mal gozo de las partes del oro que nos dieron y si de los de narváez murieron muchos más que de los de cortés en las puentes fue por salir cargados de oro que con el peso de ello no podían salir ni nadar dejemos de hablar en esta materia y digamos cómo íbamos ya muy alegres y comiendo unas calabazas que llaman ayotes y comiendo y caminando hacia tlaxcala que por salir de aquellas poblaciones por temor no se tornasen a juntar escuadrones mexicanos mexicanos que aún todavía nos daban grita en parte que no podíamos ser señores de ellos y nos tiraban mucha piedra con ondas y vara y flecha hasta que fuimos a otras caserías y pueblo chico porque todo estaba poblado y allí estaba un buen cu y casa fuerte donde reparamos aquella noche y nos curamos nuestras heridas y estuvimos con más reposo y aunque siempre teníamos escuadrones de mexicanos que no seguían más ya no se osaba llegar y aquellos que venían era como quien dice allí iréis fuera de nuestra tierra y desde aquella población y casa donde dormimos se parecían las herrezuelas que están cabetlaxcala y como las vimos nos alegramos como si fueran nuestras casas pues quizás sabíamos cierto que no habían de ser leales o qué voluntad tendrían o qué había acontecido a los que estaban poblados en la bella rica si eran muertos o vivos y corté nos dijo que pues éramos pocos que no quedamos sino cuatrocientos y cuarenta con veinte caballos y doce ballesteros y siete escopeteros y no teníamos pólvora y todos heridos y cojos y mancos que mirásemos muy bien como nuestro señor jesucristo fue servido de escaparnos con las vidas por lo cual siempre hemos de dar muchas gracias y loores y que volvimos otra vez a disminuirnos en el número y copia de los soldados que con él pasamos y que primero entramos en méxico cuatrocientos cincuenta soldados y que nos rogaba que entre la escala no les hiciésemos enojo ni si les tomase ninguna cosa y esto dio a entender a los de narváez porque no estaban acostumbrados a ser sujetos a capitanes en las guerras como nosotros y más dijo que tenía esperanza en dios que los hallaríamos buenos y muy leales y que si otra cosa fuese la que dios no permita que nos han de tomar a andar los puños con corazones fuertes y brazos vigorosos y que para eso fuésemos muy apercibidos y nuestros corredores del campo adelante llegamos a una fuente que estaba en una ladera y allí estaban unas como cercas y manparos de tiempos viejos y dijeron nuestros amigos los tlaxcaltecas que allí partían términos entre los mexicanos y ellos y de buen reposo nos paramos a lavar y a comer de la misera que habíamos habido y luego comenzamos a marchar y fuimos a un pueblo de tlaxcaltecas que se dice huauloi huaulipar donde nos recibieron y daban de comer más no tanto que si no se lo pagábamos con algunas pecezuelas de oro y chalchihuis que llevábamos algunos de nosotros no nos lo daban de balde y allí estuvimos un día reposando curando nuestras heridas y asimismo curamos los caballos pues desde que lo supieron la cabecera de tlaxcala luego vino más escazi y xicotenga el viejo y chichimecatecle y otros muchos caciques y principales y todos los más sus vecinos de huaulio 5 y como llegaron a aquel pueblo donde estábamos fueron a abrazar a cortés y a todos nuestros capitanes y soldados y llorando algunos de ellos especial el más escazi y xicotenga y chichimecatecle y tapaneca y dijeron a cortés o malinche malinche y como nos pesa de vuestro mal y de todos vuestros hermanos y de los muchos de los nuestros que con vosotros han muerto ya os lo habíamos dicho muchas veces que nos fieses de gente mexicana porque un día o otro os habían de dar guerra no me quisisteis creer ha hecho es no se puede al presente a hacer más de curaros y daros de comer en vuestras casas estáis descansa iremos luego a nuestro pueblo y os aposentaremos y no pienses malinche que has hecho poco en escapar con las vidas de aquella tan fuerte ciudad y sus puentes y yo te digo que si de antes os teníamos por muy esforzados ahora os tengo mucho más piense que llorarán muchas mujeres e indias de estos nuestros pueblos las muertes de sus hijos y maridos y hermanos y parientes no te congojes de ello y mucho debes a tus dioses que te han aportado aquí y salido de entre tanta multitud de guerreros que os aguardaban en lo de otumba que cuatro días sabía que lo supe que os esperaban para mataros yo quería ir en vuestra busca con 30.000 guerreros de los nuestros y no pude salir a causa que no estábamos juntos y los andaban juntando cortés y todos nuestros capitanes y soldados los abrazamos y les dijimos que se lo teníamos en merced y cortés les dio a todos los principales joyas de oro y piedras que todavía se escaparon cada cual soldado lo que pudo y asimismo dimos algunos de nosotros a nuestros conocidos de lo que teníamos pues qué fiesta y qué alegría mostraron con doña luisa y doña marina desde que las vieron en salvamento y qué llorar y tristeza tenían por las demás indias que no venían que quedaron muertas en especial el más es casi por su hija doña elvira y lloraba la muerte de juan velázquez de león a quien la dio y de esta manera fuimos a la cabecera de tlaxcala con todos los caciques y a cortés aposentaron en las casas de más es casi y xicotenga dio sus aposentos a pero de alvarado y allí nos curamos y tornamos a convalecer y aún se murieron cuatro soldados de las heridas y otros soldados no se les habían sanado y dejarlo he aquí y diré lo que más pasamos que fuimos a la cabecera y más al pueblo de tlaxcala y allí supimos que habían venido de la villa rica un juan de alcántara y otros dos vecinos y que lo llevaron todo el oro que ya habíamos dejado en salvaguarda porque traían cartas de cortés para que se lo diesen y preguntado cómo y cuándo y en qué tiempo lo llevó y sabido que fue por la cuenta de los días que nos daban guerra a los mexicanos luego entendimos cómo en el camino los habían muerto y tomado el oro y cortés hizo sentimiento por ello y también estábamos con pena por no saber de los de la villa rica no hubiesen corrido algún desmán y luego y en posta escribió con tres tlaxcaltecas y en posta fueron y volvieron y trajeron cartas como no habían tenido guerras y que su juan de alcántara ni los dos vecinos que dieron por el oro que los deben de haber muerto en el camino y que bien supieron la guerra que en méxico nos dieron porque el cacique gordo de cempo al se lo había dicho y asimismo escribió el almirante de la mar que se decía caballero que ya miraba que no fuese ninguna vía cubo a cuba y que de los navíos de cortés uno estaba bueno y que al otro daría al través y enviaría a la gente y que había pocos marineros porque habían adolecido y se habían muerto y que ahora escribiría las respuestas de las cartas y que luego vendría el socorro que envían de la villa rica que muchas veces por nuestro pasatiempo y burlar de ellos decíamos el socorro del lencero que venían siete soldados y los cinco llenos de bubas y los dos hinchados con grandes barrigas dejemos burlas y digamos lo que allí entre la escala nos aconteció con chicotenga el mozo y de su mala voluntad que andaba convocando a todos sus amigos y parientes y otros que sentía que eran de su parcialidad y les decía que en una noche o de día cuando más aparejado tiempo viesen que nos matasen y quería amistades con el señor de méxico que en aquella sazón había alzado por rey a uno que se decía cuad la vaca y que además de esto que las mantas y ropas que habíamos dejado entre la escala guardar y el oro que ahora sacábamos de méxico tendrían que robar y quedarían todos ricos con ello y vino oídos de chichime catecle que era su enemigo mortal del mozo chicotenga y lo dijo a más es casi y acordaron de entrar en acuerdo y consultado sobre ello chicotenga el viejo y los caciques de huasho 5 y mandaron traer preso ante sí a chicotenga el mozo y más es casi propuso un racionamiento delante de todos y dijo que si se les acordaba hoy habían oído decir que más de 100 años hasta entonces que en todo telascala habían estado tan próspero y ricos como después que los teules vinieron a sus tierras y en todas las provincias habían sido en tanto tenidos y que tenían mucha ropa de algodón y oro y comían sal y por doquiera que iban sus tlaxcaltecas con los teules les hacían honra puesto que ahora les habían muerto en méxico muchos y que tengan en la memoria que lo que sus antepasados les habían dicho por muchos años atrás que de adonde sale el sol habían de venir hombres que les habían de señorear y que a qué causa ahora anda chicotenga en aquellas traiciones y maldades concertando de darnos guerra y matarnos que era mal hecho y que no podía dar ninguna disculpa de sus bellaquerías y maldades que siempre tenían cerradas en su pecho que ahora que nos veía venir de aquella manera desbaratados que nos había de ayudar para que en estando sanos volver sobre los pueblos de méxico sus enemigos quería hacer aquella traición y estas palabras que más es casi su padre chicotenga el ciego le dijeron chicotenga el mozo respondió que era muy bien acordado lo que él decía por tener paces con mexicanos y dijo otras cosas que nos pudieron sufrir y luego se levantó más escazi y chisimecatecle y el viejo de su padre ciego como estaba y toman a chicotenga el mozo por los cabezones y de las mantas y se la rompieron y empujones y con palabras injuriosas que le dijeron le echaron de las gradas abajo y las mantas todas rompidas y aún si por el padre no fuera le querían matar y a los demás que habían sido en su consejo echaron presos y como estábamos ayer reunidos y no era tiempo de castigarle no so cortés hablar más he traído esto a la memoria para que vean cuánta lealtad y bueno fueron los de tlaxcala y cuánto les debemos y aún al buen viejo chicotenga que a su hijo dizque le había mandado matar desde que supo sus tramas y traición dejemos esto y digamos como había 22 días que estábamos en aquel pueblo curando nuestras heridas y prevaleciendo y acordó cortés que fuésemos a la provincia de tepeaca que estaba cerca porque allí habían muerto muchos de nuestros soldados y los de narváez que se venían a méxico y en otros pueblos que están juntos de tepeaca que se dice cachula y como cortés lo dijo a nuestros capitanes y apercibían a los soldados de narváez para ir a la guerra y como no eran tan acostumbrados a guerras y habían escapado de la derrota de méxico y puentes y lo de otumba y no venían la hora de volverse a la isla de cuba a sus indios y minas de oro renegaban de cortés y de sus conquistas especial andrés de duero compañero de nuestro cortés porque ya lo habrán entendido los curiosos lectores en dos veces que los he declarado en los capítulos pasados cómo y de qué manera fue la compañía maldecía el oro que le había dado a él y a los demás capitanes que todo se había perdido en las puentes y cómo había visto las grandes guerras que nos daban y con haber escapado con las vidas estaban muy contentos y acordaron de decir a cortés que no querían ir a tepeaca ni a guerra ninguna sino que se querían volver a sus casas que bastaba lo que habían perdido en haber venido de cuba y cortés les habló sobre ello muy mansa y amorosamente creyendo de atraerlos para que fuesen con nosotros a lo de tepeaca y por más plática y reprensiones que les dio no querían y después que vieron que con cortés no aprovechaba sus palabras le hicieron un requerimiento en forma delante de un escribano del rey para que luego se fuese a la bella rica y dejase la guerra poniéndole por delante que no teníamos caballos ni escopetas ni ballestas ni pólvora ni hilo para hacer cuerdas ni almacén que estaban todos heridos y que no habían quedado por todos nuestros soldados y los de narváez sino 440 soldados que los mexicanos nos tomarían los puertos y sierras y pasos y que los navíos si más aguardaban se comerían de broma y dijeron en el requerimiento otras muchas cosas y después que se le hubieron dado y leído a cortés si muchas palabras decían en él muchas más contrariedades respondió y demás de esto todos los más de los nuestros de los que habíamos pasado con cortés le dijimos que mirase que no diese la licencia a ninguno de los de narváez ni otras personas para volver a cuba sino que procurásemos todos de servir a dios al rey y que esto era lo bueno y que no volverse a cuba después que cortés hubo respondido al requerimiento y desde que vieron las personas que le estaban requiriendo que muchos de nosotros estorbaríamos sus importunaciones que sobre ello le hablaban y requerían con no más decir que no es en servicio de dios y de su majestad que dejen desemparado su capitán en las guerras en fin de muchas razones que pasaron obedecieron para ir con nosotros a las entradas que se ofreciesen más fue que les prometió cortés que no habiendo coyuntura los dejaría volver a subir la de cuba y no por ello dejaron de murmurar de él y de su conquista que tan caro les había costado en dejar sus casas y reposo y haberse venido a meter a donde aún no estaban seguros de las vidas y más decían que si en otra guerra entrásemos con el poder de méxico que no se podría excusar tarde o temprano de tenerla que creían y tenían por cierto que no nos podríamos sustentar contra ellos en las batallas según habían visto lo de méxico y puentes y la nombrada de tumba y más decían que nuestro cortés por mandar y siempre ser señor y nosotros los que con él pasamos porque no teníamos que perder sino nuestras personas asistíamos con él y decían otros muchos desatinos y todos se les disimulaban por el tiempo en que lo decían más no tardó muchos meses que no les dio licencia para que se volviesen a sus casas e irlas de cuba lo cual diré en su tiempo y sazón fin del capítulo 58 y y y y y y y